Vamos a saludar a Ronnie Kaplan, es el vocero del ejército israelí y está en contacto con nosotros en estos momentos. Ronnie, muy buenas tardes. Quisiéramos saber cuál es el estado de situación en estos momentos. Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Como bien comentaban antes, este fin de semana jamás inició una guerra contra Israel con lo que es realmente la peor masacre de civiles inocentes en la historia del Estado moderno de Israel. Estamos de luto, es una tragedia nacional de las más duras, yo diría de los últimos siglos, que enfrentó el pueblo de Israel. Estamos hablando de más de 700 asesinados, 2.200 heridos, muchos de ellos de gravedad, lo cual puede hacer crecer el número de asesinados estos próximos días, estos miles de cohetes. Y esta es una barbarie que el mundo no ha visto desde los peores días del Estado Islámico. Estamos hablando, Mariana, prácticamente de un movimiento terrorista que mata en nombre de Dios. Es muy difícil entender para un uruguayo, yo soy uruguayo, vivo acá hace 21 años, se reviene el ejército durante 10 años, hoy en día estoy en la reserva, terminé en el 2015. Pero es muy difícil entender qué significa un movimiento terrorista cuya carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y yo recuerdo año tras año que me vengo entrevistando acá en TN, diciendo que el jamás es capaz de hacer esto. Desde el 2014 recuerdo con los túneles, esta vez no fue por túneles, pero definitivamente estamos hablando de un asesinato a sangre fría. De forma salvaje e inhumana. Las imágenes, te digo, hablan por sí solas, son estremecedoras, escuchar los gritos, la desesperación y también el no saber qué va a pasar con todas estas personas que fueron tomadas como rehén también. Hay más de 100 personas que no se saben su locación en estos momentos. Se presume que pueden llegar a estar bajo tierra por una cuestión de poder evitar así los ataques aéreos de Israel en esta represalia. Pero, a ver, lo que quisiera poner sobre la mesa ahora, Ronnie, es que no solamente se abre este ataque de Hamas, sino también lo que pasó con Hezbollah en solidaridad con el ataque de Hamas, que también abre otros frentes para decir, bueno, atacamos cuando ya fue atacado un lugar en el cual sabemos que hay muchísima tensión en esa región. Mirá, no querría ingresar en especulaciones qué es lo que va a pasar si Hezbollah ingresa, si Irán ingresa. No cabe duda que Irán está por detrás de la planificación del financiamiento y de apuntalar al Hamas hacer este tipo de atentado en un momento en que Israel estaba generando una normalización, una paz con países árabes aquí en la zona, cosas que a los elementos extremistas aquí en Medio Oriente le molestaba y por eso se da esto en este momento. Pero básicamente el Gabinete de Seguridad Nacional aquí en Israel nos solicitó a nosotros como Fuerza de Defensa de Israel uno, neutralizar todas las capacidades bélicas del Hamas y dos, que al final de esta guerra el Hamas ya no sea soberano en la franja de Gaza. ¿Qué va a pasar con otros frentes? Es temprano decirlo. Esto va a ser largo y difícil, no cabe duda. Nosotros recién ayer, hace 24 horas, nosotros vinimos acá a la reserva, dejamos a nuestras familias en casa y yo soy uno de miles o decenas de miles de reservistas que vinimos acá al ejército. Roni, y sobre esta situación, ¿cuál es la situación justamente en el territorio en esta contraofensiva, podemos llamarle, que está llevando adelante el ejército de Israel, sobre todo cerca de la franja de Gaza? ¿Tenemos entendido que todavía hay focos de combate en territorio israelí? ¿Es así? Sí, hay focos de combate todavía, son muy pocos en este momento. Eso se está manejando en paralelo a que la Fuerza Aérea está atacando cientos de objetivos, ya prácticamente 400 objetivos, de Hamas y de la Shíada Islámica Palestina en la franja de Gaza. Lo hacemos obviamente conforme al derecho internacional, pero de forma determinada y sustancial, exigimos realmente, y la población israelí ha exigido, de alguna manera, esta respuesta contundente, decidida, sostenida, y eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Roni, Netanyahu ya dio aviso a la población de que esto es entrar en una guerra y que va a ser una guerra larga. Intuyo que hasta que el último rehén tomado por Hamas vuelva a su casa, y esto puede llegar a tomar años. Sí, puede llegar a tomar el tiempo que llega a tomar, hasta el momento en que podamos devolver la seguridad a nuestra ciudadanía, y hay que tener en cuenta cuando se vean, de alguna manera, las otras imágenes, obviamente intentando maximizar el daño a los terroristas involucrados en el conflicto y minimizar el daño a los civiles no involucrados en el conflicto en la franja de Gaza, hay que tener en cuenta todo el tiempo que Hamas asesinó a sangre fría, de forma salvaje, inhumana, cientos de hombres, mujeres, niños, niñas. Ustedes lo decían, ¿verdad? Y tomó decenas de rehenes, como tú decías, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, volver y defender a nuestra población. Hay que decir que esto nos tomó por sorpresa, es algo inédito, va a haber tiempo todavía para hacer la investigación necesaria entre la diferencia que hubo entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, y las lecciones aprendidas que tenemos al respecto, pero en este momento estamos combatiendo. Ronnie, ¿qué información hay de los argentinos, en primer lugar, fallecidos, asesinados por el Hamas y también de los secuestrados? Hasta el momento sabemos de lo difícil que es recolectar información en el territorio y por eso también por distintas vías, inclusive directamente con las familias, hemos ido confirmando que por lo menos hay tres argentinos que están desaparecidos, posiblemente secuestrados. ¿Qué información hay justamente sobre estos argentinos y si se especula que puede llegar a haber más argentinos también secuestrados? La realidad es que no tengo una información concreta para confirmarles en este momento que estoy como portavoz aquí para Prensa Internacional Hispano Parlante del Ejército, pero básicamente, claro, la noticia llegó, escuché recién de ti la noticia del cuarto argentino fallecido, ustedes saben que en Israel somos más de 130.000 latinoamericanos, casi 100.000 argentinos, yo soy uruguayo en mi caso, decía, pero somos gente que tenemos prácticamente dos corazones, en mi caso uruguayo e israelí, en el caso argentinos, argentinos e israelí. Este es el país con más inmigrantes de primera y segunda generación de la OCDE, de la OCDE, prácticamente un 27% de la población, y hay combatientes también argentinos en alejarse, la inmigración argentina e israelí ha sido muy importante aquí a lo largo de los años, también la comunidad judía allí en Argentina, y básicamente no me extrañaría que esta sea la situación, se hablaba de mexicanos, franceses, otras nacionalidades, es parte de lo que somos, este país es un crisol de pueblos, al cual llegó gente de más de 103 países. Ronnie, con respecto a la ayuda que va a recibir Israel, ya está la confirmación, ¿verdad que Estados Unidos está enviando un grupo de ataque, portaaviones específicamente, hacia la zona? Sí, básicamente son temas que maneja la parte política, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa, nosotros aquí como fuerzas de defensa de Israel, estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para alcanzar la posición de estos lanzaderos de cohetes, de estos lanzaderos de misiles, de estos pozos, una especie de pozos que se lanzan también cohetes desde allí, cuartos de comando y control, lugares donde se reúnen los terroristas del Hamas, algunos que están también intentando hacer una nueva infiltración hacia Israel, y básicamente haciendo todo para devolver la seguridad a nuestra población aquí. Lo que queda claro, si alguien todavía tenía duda hasta este momento, es que Israel estaba ya hace años normalizando la relación con los países árabes de la región, y eso es lo que de alguna manera le desestabilizó la figura a las fuerzas excesivadas, al terrorismo aquí en la zona, ¿verdad? Sí, sí, y eso es lo que estamos paliando en este momento. Te quiero traer, Ronnie, de vuelta a lo que es el día a día en Israel, porque de repente de la noche a la mañana estamos hablando de un ataque que, digamos, dentro de lo que es la historia reciente, es el peor de los ataques a la gente, pero además a los civiles. Pero además estamos hablando de chicos de 20 años, de 21 años, que de repente se encuentran con su vida cambiada, porque ahora hay que pensar en otra cosa. Mirá, es un ataque que realmente nos tiene de luto. Yo soy papá de seis hijos, tengo cinco nenas y un varón. Ustedes saben, en Israel tenemos muchos hijos. Y ayer estábamos, ayer, sí, ayer, ya no sé ni qué día vivo, ayer estábamos saliendo con la familia a la fiesta de la Torah, a la Simjá Torah. Millones de israelíes estaban saliendo de sus casas al corolario de las altas fiestas judías que son acá en estos meses. Entonces, y en ese momento que millones de personas salían de las casas, esta invasión, porque es una invasión por tierra, por aire y por mar, y esta lluvia de cohetes que deja bajo fuego a más del 70% de la población de israelí, hay que tener en cuenta todo el tiempo el tema moral que está por detrás de todo esto, la intencionalidad que está por detrás de los ataques de un grupo terrorista que te lanza un cohete. Un cohete puede dejar 10, 20, 30 muertos. Es verdad que Israel se defiende con un cúmulo de hierro, etcétera, pero el potencial es ese y esa es la intención. Dañar, asesinar a civiles a sangre fría, no importa que la tengan, no importa lo que sean, mientras seas israelí, mientras seas judío, sos un blanco y te vamos a asesinar. Esto es prácticamente como los pogromos de la época de Europa todavía, del siglo XIX y principios del siglo XX, estos ataques que había en lugares judíos, y es algo que no tiene ningún tipo de... O sea, es muy difícil comprender lo que pasó aquí. Pero sí, los chicos están con miedo en casa. Nosotros obviamente vinimos al ejército y quizá nos quedamos acá un día más, quizás una semana más. Me parece que esto va para varias semanas o para varios meses. Quizá volvemos a casa dentro de 70 días. No sé en qué momento vamos a volver, pero esa es realmente la situación que estamos viviendo. Y sí, o sea, es una situación absolutamente traumática para la población israelí. Ustedes saben lo que hace el terror, ¿verdad?, en este tipo de casos. Estamos decididos y motivados a dar vuelta esto. No hay duda que son los días más oscuros en la historia moderna de Israel, pero también hay mucha suspicacia sobre qué pasó en la frontera, ¿no? ¿Cómo puede ser que se hayan infiltrado justamente en todo el límite fronterizo a través de la Tierra, a través de una invasión terrestre, teniendo en cuenta las capacidades militares muy avanzadas que tiene Israel, teniendo en cuenta las capacidades en materia de inteligencia que también tiene Israel? ¿Qué se sabe también sobre esta cuestión y esta invasión terrestre que sorprendió a propios y ajenos? ¿Cuál es su nombre, perdón? Gonzalo. Gonzalo Bani. Gonzalo, mira, realmente esta es la pregunta del millón, porque, como te digo, nosotros ayer de civiles nos preguntamos esa pregunta, vinimos acá a la base, hablamos con los jefes, es una gran pregunta. No cabe la menor duda, como decía antes, que hay una distancia entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, y va a haber una investigación donde vamos a aprender las lecciones aprendidas, donde vamos a sacar las lecciones aprendidas, pero en este momento no tengo una información para dártela claramente, debo decir que fuimos sorprendidos, y seguramente va a haber una comisión de investigación importante, como hay en este tipo de catástrofes prácticamente, que se va a investigar esto. Pero el tema central es que en estos momentos estamos combatiendo, y no estamos tan centrados en el tema de lo que va a ser después este comité de investigación. Adrián Ventura quiere hacerte una pregunta. Hola, Adrián. Tengo varias preguntas para hacerte, ¿cómo te va a reunir la primera? A ver si está prendido el micrófono de Adrián. ¿Lo escuchamos? Ahí está. Sí, sí, ahora estoy encendido. Tengo varias preguntas para hacerte, la primera tiene que ver con que cada uno que escucho desde Israel, hablando de esta situación, de los militares o los servicios de inteligencia que no dieron respuesta, hablan a futuro de una comisión investigadora, pero ustedes están en guerra ahora. ¿Hubo algún cambio de mandos? ¿Hubo destituciones ahora para asegurarse de que no haya infiltrados, o que no haya gente que, militares o algún servicio que se haya dejado distraer o que haya traicionado a Israel? ¿Están manejando esa hipótesis de una posible traición? En este momento no hubo ningún tipo de cambio de mandos y no conozco una hipótesis de posible traición. Y la segunda, algo que vos dijiste cuando comenzamos la entrevista, muy al comienzo, es que la guerra va a terminar cuando directamente Hamas deje de gobernar la zona de Gaza. Ese es el fin de la guerra. Hasta ese momento no termina la guerra. Ese es el objetivo estratégico de la seguridad nacional de Israel a las fuerzas de defensa de Israel. ¿Y qué está pasando con Hezbollah? En este momento no estamos viendo claramente que Hezbollah vaya a ingresar, pero es una posibilidad. Están en un cierto pasaje de la rutina de la emergencia, pero básicamente no se sabe si van a ingresar o no en esta guerra. Obviamente Hezbollah es todavía más fuerte que el Hamas, ¿verdad? Es este grupo terrorista para sus televidentes. Concretó el ataque militar, el ataque, perdón, el atentado a la sede de la AMIA en Argentina allí por el año 1994. Y no está claro si en este momento Hezbollah va a ingresar o no. Nosotros acá preparándonos para cualquier tipo de contingencia, tranquilos, motivados, intentando no parar la paciencia, pero sí que realmente la situación en las casas es bien, bien compleja. Mucho miedo por parte de los niños y mucho luto por parte de las familias, muchos amigos también heridos, asesinados. ¿Se ha dado alguna directiva hacia los civiles para que modifiquen su vida cotidiana o se ha dado algún plan de evacuación de algunas zonas en particular que no se haya hecho hasta ahora? Están evacuando algunas zonas aledañas a la franja de Gaza. Si quieren, después les puedo contar la lista. Se las mando a la lista de los poblados al lado de la franja de Gaza. Y efectivamente se está pidiendo a los civiles que sigan exactamente las directivas del Comando de Defensa Civil, que es básicamente ingresar al refugio cuando es necesario, no compartir también todo tipo de posibles ataques cibernéticos que nos están llegando a los Whatsapps. Y tampoco estos videos que ustedes hablaron antes de ellos que son prácticamente imposibles de ver. O sea, realmente el Daesh sacándole a la cabeza a una persona, perdón, con el Estado Islámico. Y esa es realmente la situación que estamos viviendo acá en este lugar. Me hablaste de ataques cibernéticos. No puedo dejar de preguntarte si en estos momentos las estructuras gubernamentales o servicios esenciales están teniendo intentos de ataques cibernéticos. Eso pasa todos los días en Israel, inclusive en tiempos de rutina. Marian, te sumo una información que acaba de publicar la Cancillería Argentina a través de un comunicado. Y también le menciono a Ronnie que por ahí es de utilidad. A raíz de la situación de público conocimiento en Israel, el consulado de la Argentina en Tel Aviv está elaborando un registro para aquellos ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio israelí y pueden llegar a requerir una evacuación. Y estamos viendo en pantalla básicamente los argentinos que estén en Israel y puedan llegar a requerir una evacuación de Israel tienen que enviar a los datos que estamos viendo ahí en pantalla, apellido, nombre de NI, teléfono, lugar donde se encuentran, contacto de una familia, condición médica y eventuales datos de interés al correo electrónico que está allí marcado consultasargentinosisrael arroba mrecic.gov.ar que es el mail de la Cancillería Argentina al consulado de Argentina en Tel Aviv. Así que un registro que acaba de sacar la Cancillería Argentina para aquellos argentinos que estén en Israel y requieran justamente una evacuación por ahora y posiblemente terrestre a través de Jordania dado que muchas aerolíneas aéreas han cancelado o han pospuesto también sus vuelos desde los principales aeropuertos de Tel Aviv. Así que posiblemente vía terrestre pero bueno, la convocatoria para aquellos argentinos que requieran una posible evacuación que puedan enviar para formar parte de la base de datos del consulado argentino en Tel Aviv. Bien. Ronnie, tengo que hacerte una última pregunta. Estamos un poco cortos de tiempo pero realmente ha sido muy interesante hablar con vos y conocer un poco más de lo que está ocurriendo en estos momentos. Preguntarte ¿qué pasa a partir de ahora? ¿no? Para el país más allá de lo que tiene que hacer la parte militar ¿qué pasa a partir de ahora con el día a día? Básicamente entramos en un estado de guerra probablemente vamos a estar viendo caídas de cohetes constantes o por lo menos lanzamientos de cohetes constantes de la franja de Gaza a Israel intentando de matar a civiles israelíes vamos a ver también ataques de la fuerza israelí y uso de escudos humanos por parte del Hamas y vamos a ver un estado en el cual los niños no van a ir a la escuela quizás por un tiempo vamos a ver por cuánto tiempo tampoco me cuesta ingresar realmente en especulaciones como decía pero una situación en la cual vamos a ir devolviendo paulatinamente la seguridad hacia la hacia la ciudadanía israelí y esperamos que en un estado final el mundo realmente le dé el tiempo a Israel y la legitimidad a Israel para utilizar la fuerza de tal manera de que luego traiga paz porque si Israel dejase de lado las armas pondría en peligro su existencia pero si los grupos terroristas dejasen de lado las armas rápidamente habría aquí paz y cualquier país o cualquier ser humano que defiende la vida humana tiene que condenar el terror y tiene que ponerse de alguna manera en los zapatos de un país que sufre una masacre bien Ronnie muchísimas gracias por este contacto con nosotros gracias gracias